Diego González Gobernador, Rodi Flores Vicegobernador, para vivir mejor, modelo productivo, Unión por San Luis, lista 48. Continuamos, señoras y señores. Bueno, muchos, si nos están viendo, nos están escuchando por la mañana, lo habrán visto ahí, ¿no? Diego González está con nosotros en la mañana. Diego, primero de nada, saludarte. Bueno, felicitarte y gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está? Toda la mesa te saluda. Sergio y Agostina también están conmigo. Bueno, buen día, Nico, Sergio, Agostina, equipo, audiencia. Bueno, muy bien, transitando estos últimos días de campaña, que han sido bastante agitados, y bueno, y también muy fructíferos a la vez, ¿no? Bien. Y bueno, y eso, y tratando de llegar a, bueno, a todos, hasta el último rinconcito de la provincia, que bueno, algunos candidatos dicen, San Luis es una provincia chica, es el 1%, bueno, no voten esos candidatos, San Luis es una provincia grande, y más grande todavía es su gente. Bueno, recordamos, Diego González es candidato a gobernador por el suplema modelo productivo que participa dentro de Unión por San Luis, como lo decía, Roddy Flores es su candidato a vicegobernador, y bueno, completando la fórmula, y también como candidato intendente en San Luis, lo llevan a Sebastián Anzulovich, y en Villa Mercedes a Pablo Burac. Bueno, tienen en Merlo también, y en otras localidades, pero digo, hablo de las ciudades más importantes, ¿no? Bueno, Diego, ¿cómo te encuentras a estos seis días, a tan solo seis días de las elecciones? Decía así, recorriendo y tratando de llegar a cada rinconcito de la provincia, digo, pero, ¿cómo viene la elección para modelo productivo? Mira, nosotros entendemos que una parte del electorado independiente nos está acompañando, creemos que lo del domingo próximo va a ser confirmatorio, de alguna manera, porque las distintas propuestas, ideas, y proyectos que hemos puesto a consideración de la gente, del electorado, la verdad que han tenido una muy buena recepción, lo cual agradecemos, aprovechamos este medio para agradecérselo a la comunidad, a los puntanos y a las puntanas, y creemos que esa es nuestra principal herramienta, es nuestro principal activo, nuestra mejor manera de llegar, a través de ideas, de proyectos, de propuestas, que tienen que ver con lo que quiere la gente, por supuesto, que no han sido dictados por alguna consultora de no sé dónde, ni de Noruega, ni de Finlandia, ni siquiera de porteña, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de las propuestas que tiene modelo productivo, que están llegando muy bien, y están siendo bien recepcionadas por la gente? Mira, una de las propuestas centrales que ha terminado siendo prácticamente la central, es lo que significa la recuperación, la reinstauración, mucho rédigo para decirlo, de lo que tiene que ser, entendemos nosotros, un nuevo régimen de promoción industrial y comercial. Creemos que la provincia lo está pidiendo a gritos, creemos que los industriales, los inversores que están en San Luis lo están pidiendo a gritos, y aunque no griten tanto, también va a ser bueno para que podamos radicar en San Luis nuevas inversiones, con la consiguiente ampliación de lo que son los puestos de trabajo industriales, que son valiosos, que son buenos, que significan una buena cobertura social, un buen sueldo, y bueno, creemos que ese es el camino para mejorar la calidad de vida de los puntanos y las puntanas. Bueno, Diego, sabemos que donde hay una fábrica cambia rápidamente el panorama económico para su familia, la mano de obra, y crees que esto se puede también como repartir en la provincia, porque uno cuando recorre la provincia ve localidades pequeñas, y las localidades pequeñas que tienen fábrica, y la verdad que se nota el cambio, se nota la diferencia por ahí económica que hay, y bueno, y el trabajo que tiene la gente. Sí, entendemos que, digamos, por armar una especie de polinomio inconsciente, viste, que es lo que en definitiva termina privando en un análisis de cuál es la factibilidad y la razonabilidad de que un proyecto vaya a un lugar o a otro, eso que mencionabas, por ejemplo, una fábrica que va, digamos, al interior, no quiero poner un ejemplo, que vos decís una localidad y te dejas 50 afuera, pero que va a una localidad del interior, entendemos que debe tener un apoyo por parte del Estado, un fomento a esa inversión mayor, entonces vos decís, te vas, no estás en Mercedes o en San Luis, y bueno, tenés que pagar menos impuestos. De eso se trata la promoción industrial, y esto está bueno para decirlo, te agradezco la pregunta. ¿De qué se trata? Las empresas vienen porque tenemos, porque estamos en el centro del corredor bioceánico, como dicen algunos candidatos, porque tenemos no sé qué cosa, porque somos altos, rubios, flacos, lo que sea. No, las empresas vienen porque les conviene, vienen si les conviene, entonces si van a ganar plata, van a venir. Y a nosotros nos sirve que vengan y que ganen plata ellos porque ganan la comunidad, con esta generación de empleo, generación de empleo, no me canso de repetirlo, generación de empleo. Cuando nosotros tenemos una buena generación de empleo, una tasa alta de generación de empleo, no hace falta hablar de planes sociales, entonces esa es la recuperación que necesita, no la economía, la gente. Claro. Y aparte, sabemos que, bueno, yo te lo cuento también por mis abuelos, por, a ver, la gente que trabaja y que uno por ahí tiene que escuchar eso, un poquito a los más grandes, ¿no? A veces, no, en mi tiempo, ¿cuándo se trabajaba? Yo iba a la fábrica a las 5 de la mañana y con eso, por ejemplo, trabajaba a uno y le daba de comer a toda la familia. Entonces, es una realidad y está bueno que lo plantees y también lo hagas de esta forma. Que las empresas vengan, ganen su plata para que, bueno, podamos entre todos o podamos mejorar la calidad, tanto sea de la localidad o de las ciudades más grandes. Y en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, si nos vamos ahora de la mano de obra, de ese trabajo de fábricas, a otra de las propuestas que tiene que ver, por ejemplo, con el transporte, con el deporte, con la cultura, ¿cómo manejas? ¿O cuáles son tus propuestas para ese lado? Nosotros en materia de transporte, digamos, la definición está presentada desde el momento que impulsamos la candidatura a intendente de la ciudad de San Luis, del actual secretario de Estado de Transporte de la provincia, Sebastián Anzulovic. Hemos visto en los últimos días lo que ha sido la recuperación de lo que es el transporte ferroviario. Unos días antes vimos lo que es la concreción del primer vuelo internacional con salida del territorio de la provincia de San Luis a través de la empresa Sky. Antes vimos cómo recuperamos el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto del Valle del Conlara, que hoy tiene una tasa de ocupación altísima. Antes vimos cómo comenzó a operar la línea aérea del Estado, que es una línea de fomento, la ADE, también en el mismo aeropuerto y con fines casi puramente turísticos, que significó la reapertura del aeropuerto del Valle del Conlara. O sea que en materia de transporte, de alguna manera está escrita la propuesta de modelo productivo. Y bueno, y mucho tiene que ver, aunque empecé por el tren, que es maravilloso, por supuesto, porque las grandes cargas se trasladan por tren, la posibilidad de contar con tickets o boletos, digamos, de un costo súper accesible. La verdad es que, ¿cómo te puedo decir? El transporte aéreo comercial no es que es el futuro, es el presente. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para subir la gente al avión, pero no para ir a Buenos Aires, para que vayan a Buenos Aires, para que vayan de vacaciones y también para que vengan desde el extranjero a San Luis. Porque a partir de esa operatoria, a partir de esos viajes, es que llegan las divisas. Hay que crear esa necesidad. Es algo muy importante. Exacto, hay que crear esa necesidad. Diego, en materia de educación, digo, te hemos escuchado, digo, porque qué están proponiendo. Y por allí también estamos escuchando de la oposición solo tratar de defenderse o fundamentar ante algunas noticias que han recibido desde la comunidad educativa, los alumnos, docentes, no docentes, lo que ha pasado con la Universidad de La Punta. En algún momento me dijiste, la Universidad de La Punta hay que reforzar, hay que seguir trabajando en ese camino. Bueno, pero por allí vuelve a sonar y a dar vuelta esto de arancelamiento en las universidades públicas, ¿no? Digo, la provincia tiene la UPRO, tiene la OLP, bueno, Mercedes ha logrado allí tener una gran posibilidad, accesibilidad también para que los estudiantes y estudiantas puedan llevar a cabo, en ese caso, sus estudios en la provincia. Y, bueno, así pasa en Merlo, así pasa en distintos lugares de la provincia con distintas oportunidades para estudio, ¿no? Y no tener que irse. Pero, digo, vuelve a sonar esto nuevamente que, bueno, han tratado de desmentir, de, bueno, tratar de fundamentar con respuestas casi, bueno, sin sentido y por allí muy tibia, sin fuerza. Y que esto obviamente lleva a una gran preocupación para los alumnos, las alumnas y, por supuesto, también para el equipo de trabajo, ¿no? Mira, Sergio, la verdad es que cuando se emplea tanta energía en desmentir algo, bueno, vos sos una persona con una larga trayectoria en comunicación institucional y todo, sabes muy bien qué significa, ¿no? A veces significa exactamente lo contrario. Y también hay que tener en cuenta que el espacio político nacional que representa en San Luis, Claudio Poggi, bueno, claramente tiene una idea en ese sentido de la educación superior, una idea de decir, bueno, es un estorbo para ellos la educación superior, pública y gratuita, tal como la conocemos hasta ahora. Así que la verdad no sé de qué se sorprenden, ¿no? La verdad que San Luis tiene mucho para mostrar, como decías vos, en otra oportunidad que hemos estado conversando ahí en el piso, en el estudio, decíamos que está marcado el camino de la innovación en materia de educación a través de la Universidad de La Punta y especialmente de su alma mater, digamos, de su inspiradora, de todo lo que es la Universidad de La Punta, que es la doctora Alicia Bañuelos. Bueno, ese es el camino que debe seguir San Luis, que debe continuar la provincia y se trata de eso también, ¿no? De todas las políticas, esto es algo transversal. Se trata de cambio, pero también se trata de continuidad. Son dos palabras que van de la mano. Vos lo escuchaste, si se escuchaste... Por más que Moriñigo diga lo que diga, todo lo que quiera decir Moriñigo, él es un militante del pollismo, es un militante de la oposición. Por más que diga, que quiera decir, que lo que sea, y sacó una foto de campaña con la fórmula opositora. Y la verdad es que estoy seguro que alumnos, alumnas, docentes, no docentes, esperan mucho más de un rector de una prestigiosa Universidad Nacional como es la Universidad Nacional de San Luis. Nico? Sí, en cuanto al tema de educación, bueno, sabemos que lo vamos a llevar a la provincia y como hoy vemos las supros y que estamos tratando de que la provincia tenga la educación igualitaria para todos, ¿no? Para alguien, por ejemplo, del norte de la provincia, como del sur, que pueda estudiar, que pueda capacitarse, que pueda, por ejemplo, tener un oficio para que rápidamente saliera al mercado laboral. Y es como contraproducente, ¿no? Uno está tratando de que toda la provincia pueda tener una educación gratuita y que encima después, bueno, uno termina, por ejemplo, una UPRO y se le da un beneficio para poder seguir con su oficio, para poder seguir con su carrera emprendedor y que pueda seguir adelante. Parece que están como queriendo frenar eso y haciendo todo lo contrario. Sí, sí, la verdad creo que el plan de expansión de la UPRO ha llegado para quedarse. Tenemos que reforzarlo todo lo que podamos. Las oportunidades de capacitación y de formación que brinda a la gente del interior son impresionantes. En este momento vos tenés chicos de Candelaria, chicos del lugar que se te ocurra, que hace cinco años lo único que pensaban era en irse a Villa Dolores, a Río Cuarto o a Córdoba. Exactamente, que se tomaban la tráfica. Para decirle dos palabras, Anic. Sí, sí, se tomaban la tráfica y tardaban no sé cuántas horas, le salía mucho en lo económico. Exacto, pero esto no es más que otro capítulo de lo que es la actuación de la oposición que en vez de ampliar derechos quiere recortar derechos, que en vez de asistir a los debates parlamentarios se ausenta de los debates parlamentarios o que cuando hay un debate parlamentario importante para toda la Argentina, ni siquiera digo para San Luis, por ahí van y votan en contra o como dije, ni van. Claro. Y lo último de mi parte. Y en lo territorial, bueno, hoy justamente hablamos acerca de esta posibilidad que salió a vecinos de, bueno, tener este lote o esta propuesta de lotes para que puedan construir su casa. ¿Cómo este tipo de acciones? ¿Cómo lo manejarías? Lo estuve escuchando, nosotros obviamente lo mantendríamos, lo sostendríamos, nos parece una iniciativa maravillosa, porque no todas las personas tienen las mismas condiciones para acceder o presentan las mismas condiciones para acceder a lo que es una vivienda construida para el Estado. Nosotros no hablamos de viviendas sociales, hablamos de viviendas construidas por el Estado. Y entendemos que los requisitos de inscripción para los planes, para la obtención de las mismas, deben modificarse, morigerarse de manera tal que todas las personas piensen, sientan que pueden llegar a acceder a una vivienda construida por el Estado y que no sea una quimera. No es construir 5.000, 10.000, 20.000, como dicen algunos candidatos. Es construir lo que se pueda construir de acuerdo al presupuesto. O sea, bien, eso tiene una receta muy clara, que es el presupuesto equilibrado. Pero lo que hay que garantizar es el acceso también de jóvenes profesionales, de la mamá que cuida a su hijo sola, de familias que son uniparentales, o digamos, gente que vive sola. Me parece que ahí está el kit de la cuestión en materia de vivienda. Perfecto, perfecto. Agosu. Diego, muy buenos días. A mí me gustaría que contaras cómo fue la experiencia de trabajar con Claudio Poggi, porque hay mucha gente que te dice, la pasé mal, pero por ahí no se anima a decirlo. Mirá, yo, gracias a Dios, trabajé muy poquito con él. Trabajé, te voy a decir, voy a contar una anécdota que no le he contado nunca, yo siempre me atiéndome en problemas, pero bueno, ya que me preguntan. Vamos a decir, fines de 2011. Sí, no quisiera equivocarme en el lugar, me parece que era en la Villa de la Quebrada, en algún lugar del departamento Belgrano, sería. Yo en ese momento era coordinador del Ministerio de Seguridad, había una ministra de Seguridad, y bueno, y había que hacer anuncios en materia de seguridad. Y bueno, él era el jefe de gabinete, ¿no? Del gobierno de Alberto Rodríguez Sá, en ese momento. Y siempre recuerdo que me pidió que los hiciera yo porque a él el tema de seguridad no le gustaba. No, no, no le decía, hacelo vos, decirle que vamos a traer dos camionetas, decirle que vas a traer... La verdad que me quedó, para siempre, ¿no? Me quedó esa impresión grabada de, bueno, imagínense en una localidad, en un pueblo pequeño, decir, bueno, voy a mejorar la seguridad. Es algo hermoso porque a lo mejor la gente está esperando que esa camioneta llegue hace años o esos dos efectivos lleguen hace no sé cuánto tiempo, y me pareció que el tema de la seguridad lo incomodaba, le quedaba grande, y bueno, y nada, una experiencia de... Uno siempre cuando comienza, ¿no?, en su carrera, lo que sea, política, siempre tiene modelos, ¿no? Tiene ejemplos a seguir. Bueno, claramente Claudio Poggi no ha sido precisamente mi ejemplo a seguir, ni referente, ni nada. Más bien, todo lo contrario, como un catálogo de lo que no debe hacerse, de lo que no debe pensarse, de lo que no debe sentirse, porque creo que él representa, pero a las claras, lo que es un dirigente antipopular. Bien, Diego, en el final, digo, ahí te han robado dos ideas. Sí, creo que son como cinco, Sergio, ahora, pero bueno, no importa. Bueno, voy a nombrar dos. Una es Capital Adjunta, la de Villa Mercedes, y la otra es llevar el Ministerio de Turismo a la localidad de Merlo. Sí, tal cual. Y hay otras tantas, sí, que te han robado, pero digo, contale y explícale rápidamente de qué se trata estas dos iniciativas. Bueno, por el aporte cultural, económico, financiero, sociológico que ha hecho en la historia de San Luis, la ciudad de Villa Mercedes y su zona de influencia, nosotros entendemos que eso debe tener un reconocimiento, entendemos que lo que fue la ley de promoción industrial tuvo realmente la mejor acogida, la mejor, no sé cómo decir, recepción por parte de la sociedad y el mejor desarrollo en Villa Mercedes, y en la práctica, Villa Mercedes aporta dos tercios aproximadamente de lo que es la renta de la provincia, lo cual es una escala, un volumen altísimo, ¿no? Y además, bueno, está todo el tema de la cultura, que es complementaria, porque son dos vertientes culturales distintas, ¿no? Una que viene de la época de la colonia, de la conquista, de la dominación española, como cada uno quiera mencionarlo, ¿no es cierto?, a través de la Iglesia Católica y toda la historia de las corrientes colonizadoras. Bueno, y Mercedes es hija de lo que es la inmigración europea, del ferrocarril, de un proceso, digamos, que se da a partir de lo que son las ideas de Juan Bautista Alberti, y bueno, y otros pensadores políticos y filósofos, que bueno, me parece que eso viene a completar de alguna manera una base sociológica, además de la económica y política que mencionamos, que muestran sobradamente que Mercedes debe ocupar el lugar que merece, que es un lugar de, digamos, de calidad institucional, de jerarquía institucional, propio de una ciudad y de la gente de esa ciudad, por supuesto, que ha hecho tamaño de aporte a lo que es el progreso y la historia de la provincia de San Luis. Bien, ¿y en Merlo? Bueno, Merlo no hay ninguna duda alguna de que, no existe duda alguna de que es la tercera ciudad de la provincia, y turísticamente es el centro más importante de la misma, por eso nosotros proponemos, entre otras ideas, a través de nuestro candidato intendente, Ricardo Gali, no solo el turismo, capital del turismo, incluso pensamos que Rodi Flores puede ser el ministro de turismo, además de ser el vicegobernador, esto no es una innovación, es una manera también de ahorrar y de poner las cosas en su lugar, él es una de las personas que más sabe de turismo en la provincia de San Luis, bueno, y Ricardo Gali, nuestro candidato intendente, va a ser la persona que le va a dar a Merlo la carta orgánica municipal, para que sea la tercera ciudad de la provincia en contar con dicha jerarquía institucional. Bien, las dos últimas, reducción de planta de funcionarios en el Ejecutivo, por un lado. Pensé que no íbamos a hablar de esto. Bonita, si hoy funcionamos con 700, 800, 900 funcionarios, digo propósito, funcionar funcionario, ¿no? Pensamos que, tal como empezó allá en mayo de 2003, 25 de mayo de 2003, Alberto Rodríguez Sá, pensamos que se puede reducir la cantidad de ministerios a 6 o a 7, pensamos que cada uno de esos ministerios podrían tener sueño con eso, ¿no? 20, 25, 30 funcionarios, de manera tal que con 200, 220, 250, funcione, repito, funcione la administración, y de esa manera nos ahorremos al año 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 millones de pesos que van a servir para financiar las exenciones, los descuentos, lo que deja de percibir por los tributos de la provincia por el régimen de promoción industrial que vamos a aplicar. Bien, Diego, tema que me parece que ellos también te la robaron, tema carrera sanitaria, lo has hablado, lo has planteado, nos has dicho porque has tenido y has pasado por ahí, tenés experiencia, digo, has trabajado en salud, nos dijiste en varias oportunidades, ya cumplió un ciclo, hay que cambiar la carrera, hay que cambiar las formas, ¿cómo sería para la salud? Nosotros proponemos planta permanente para el personal de salud de carrera sanitaria, para profesionales de salud, proponemos recomponer las relaciones con el personal, porque no es todo digital, hierro y cemento, para mejorar el acceso a la salud y la atención también es importante que la gente esté bien, entonces sabemos que conviven tres formas de relación laboral diferentes, entendemos que hay administrativos de la administración pública, lo que es el escalafón general cumpliendo funciones sanitarias, nosotros no vamos a permitir que eso continúe, van a estar en un convenio o en el otro o con un reconocimiento salarial pertinente, de manera tal que cuando una persona llegue a un hospital, a un centro de salud, lo que sea, de la provincia, sea bien atendido. Creemos que el factor humano es muy importante en ese aspecto. Diego, en el final, ¿están al tanto, no sé de dónde estás ahora, en algún barrio, ¿están al tanto de lo que ha hecho, te han comentado tus apoderados ahí en Merlo, lo que ha hecho Álvaro Espinto o no? No, me contaron que teníamos que charlar dentro de un ratito, estoy por entrar a otro radio y después me voy a poner en autos, como decimos ahora. Aparentemente lo que ha sucedido es que Álvaro Espinto ha violado la veda, ha inaugurado una plaza en Merlo, ahí tiene un candidato. Sufrirá las consecuencias legales, no vamos a quedar de brazos cruzados, por supuesto. Bien. Bueno, Diego, ¿qué pensás? ¿Qué provincia avizorás desde el 11 de junio en adelante, del 12 de junio en adelante? Avisoro una provincia que va a disfrutar de dos líneas en paralelo, tanto de la continuidad como del cambio, y nosotros representamos ambas líneas, y creemos que eso en definitiva redunda en progreso y en bienestar para la comunidad. Es decir, que los puntanos y puntanas pueden estar tranquilos, porque este proyecto provincial, cuya columna vertebral es el justicialismo, y su conductor, Alberto Rodríguez A, tiene muchísimo para dar, y es la mejor opción para el presente y el futuro de San Luis. Bien. Diego, te mandamos un abrazo, éxitos, por ahí, obviamente. ¿Dónde vas a pasar el 11? ¿Dónde lo vas a esperar? Sí, seguro que Mercedes. Bien. Villa Mercedes, ¿no? Y me imagino que por la tarde, por la tarde para acá, para San Luis. Villa Mercedes, San Luis, como decimos, las dos cosas. Bien. Los dos lugares. Bueno, ¿ya está el horario de votación? No, todavía no, pero... Por cada vez, no sé. Se los voy a comunicar. No tan temprano. No tan temprano. No tan temprano. Bueno, estaremos atentos y estaremos en contacto seguramente. Podemos darle primicia acá, 11 y media, 12. 11 y media, 12. Ay, ay, ay. ¿En qué escuela vota González? ¿En qué escuela? Tenía que fijarme en el padrón. Ah, bueno, se olvidó. Siempre hay que dejarse para el final del partido uno, si no es la autorreferencia. Seguramente es la ex madre Cabrini de Villa Mercedes. Bueno, muy bien. Diego, muchas gracias, te dejamos tranquilo ahí. Gracias a usted. Bueno, y éxitos. Diego González, candidato a gobernador por modelo productivo. Bueno, quien lo acompaña en la fórmula es Roddy Flores de la Villa de Merlo. Bueno, últimos días, cuenta regresiva, candidatos, candidatos. Ahí está Pamela Pardo, candidata a intendente por la ciudad de San Luis. Partido Unión y Libertad. Es el suplema que va dentro de Unión por San Luis. Bueno, se ha armado de una manera interesante. Tiene buenas propuestas el pool, buenos candidatos y candidatas. Bueno, enseguida hablamos con Pamela. Dale. Auspicio. Auspicio.